¡Hola amigos! Sean bienvenidos a la parte número 2 de Animal Crossing, Happy Home Paradise. Sí, jóvenes, el DLC. Vamos a continuar entonces con el trabajito ahorita de este juego. Vamos a seguir laburando aquí, ¿verdad? Ya saben, nada mejor que laburar en la vida real y laburar en el juego. Así que bueno, ya nada, vamos a darle entonces. Vamos a ver cómo nos anda aquí. Hay bastantes personas, yo creo que vamos a preguntarle más de alguna para ver si ya podemos continuar trabajando. Vamos a ir a preguntar aquí. Creo que aquí era la oficina, ¿verdad? Sí, aquí era. Vamos a ver qué nos dice. O será la casa. No, esta creo que es una casa normal. Vamos a ver. No, aquí está. Ya ni me acordaba, ya es en el tiempo que yo voy a no jugar. Buenos días, buenos días. Hola amiguita. Demoleo. Sí, quiero ponerme a trabajar, tío. Necesito ganar más dinero. Oh, excelente. Ya es un solo. Sí, fue tu primera cliente, claro. Necesita alguna remodelación? Fue cagadísima, en serio. Ah. Ya. Ajá. Ajá. Ok. Va, está bien. Vamos entonces. ¿Dónde está el amiguito? Creo que está allá afuera, ¿verdad? Para poder continuar con el trabajo. Vamos entonces. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde estás, amiguito? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La verdad, no había explorado todo esto hasta ahorita que lo estoy revisando. Mmm... Siento que está algo pequeñita, ¿eh? No siento que sea tan grande. Vamos a ver, vamos a ver. La cancioncita me gusta. Está muy bonita. Revisemos por acá, a ver qué hay. Pero aquí siento que hay muchas cosas que se pueden colocar así a tu gusto. Más a tu gusto, no precisamente en ciertos lugares, en cierta cuadratura del mapa. Sino que las puedes adornar un poquito más... Un poquito mejorcito, ¿eh? La puedes poner en ciertos lugares que no era alcanzable hacerlo. ¿Y esto qué es? Esta puerta no se abre. Ok, entonces no se puede. Bueno, vamos. ¿Dónde está el amiguito? Creo que abajito está. Sí. Aquí está. Hola, amiguito. ¿Nos vamos? Tienes planeado ir a la casa de vacaciones de Eloisa, ¿verdad? Nuria me dijo que lo harías. Si quieres te llevo ahora mismo. ¡Vámonos! ¡Andando! Pero estoy pensando que si empiezas a visitar con frecuencia las casas de las clientas, hay una forma mucho más rápida de pedirle que te lleve a través del portal de artes decorativas. Te explico. Solo tienes que elegir la casa de Eloisa en el pad y elegir la opción visitar. Ok, vamos a ver. Entonces ahí me sale la opción un poquito más fácil. La de Eloisa. No, esa es la de... No, esta es. La de Eloisa. Entonces la doy acá y nos vamos. Solo así nada más. Así de fácil. Miren qué fea está, tíos. Tal vez la puedo remodelar. Bienvenidos Nuria, me dijo que vendría. Eh, exacto. Mmm, gracias de nada, aunque no hice nada. Me alegro mucho. Y toda cagadísima. Toda cagadísima. Toda cagadísima. En serio. Horrible. Excelente. Oh, que excelente. Vamos a ver. Mmm. Jejejeje. Ok, vamos a tomar entonces fotografías. Como quiere ella. Como quiere ella. ¿Pero afuera no puedo remodelar? Jejejeje. Jajaja. Jajaja. Está bien, está bien Lo que tú ordenes Dice, publicar fotos en el pad Tu primera foto de cada casa de vacaciones Se subirá al portal de artes decorativas automáticamente Si prefieres usar una imagen distinta Toma otra foto de la casa Oprime más Podrás actualizar el pad con la última foto que hayas tomado Bueno, pero esta casa está horrible No la puedo remodelar, tíos Aquí la puedo reubicar a la madre Venga, para acá pues Pero creo que le puedo dar vuelta Ahí está En serio Pero creo que solo para la foto vamos a poder hacer esto Porque no puedo poner nada, tíos No Espérame, quiero ver No puedo poner nada No, solamente para la foto, tío Espérame, quiero ver si puedo aquí En este No Bueno Vamos a reubicarte entonces Si tú te vienes No te puedo sentar Así que te vas a quedar Quiero ver si puedo Ah, pues sí puedo Ahí quédate Ahí quédate, tío Ahí quédate Vaya, vamos a tomar la foto entonces Este Yo creo que solo a ti te voy a usar Yo creo que no voy a tomarla yo O sea, no voy a salir yo ¿Cómo era para tomarla, tíos? Ah, la madre Eh T, 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 t Modo combinado No, 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 así estamos bien No podemos hacer nada aquí Entonces tomamos la foto normal así Eh Quiero ver leyenda Cámara en mano Ahí está Creo que así era Vamos a tomar un ángulo Eh, más o menos ahí Eh Creo que aquí puedo apretar para que haga No, tío Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mira, solo por eso te voy a tomar así Así te voy a tomar Ok Ya que es lo que hiciste Así lo vamos a tomar A ver Ah Solo puntos, nook Pero no me acuerdo si era así Yo no recuerdo que era de otra forma A ver, tía Ya terminamos, claro Ok Pero para poner la foto Me dijo que tenía que ponerla Desde el pad, ¿verdad? Ya vamos a revisar entonces Mi, mi Mi paga Mi paga ¿Dónde está mi paga? Va a creer Y no hice nada No, si todo estaba bien Todo genial Bueno, según lo que dice ella Así que No nos quejamos Ok Oh, bueno, está bien Vaya, está bien ¿Y mi paga? Claro, pues Claro, no lo hago gratis Uh, dos mil Y no hice nada, ni madre Solo una pinche foto, tíos Ok El placer ha sido mío No hacer nada Solo tomar foto Eh, sigamos No, no Ah, bueno La regué, va No La regué, tío Maitra Sí, quiero ponerme a trabajar Por eso estoy haciendo el vídeo Para más trabajo Démosle a darle A darle Bueno, vamos a ver Entonces A preguntarle A alguien Tiene que haber Alguien Interesante Para poder crearle Su casita Y que esté satisfecho O satisfecha Dependiendo del animal Dependiendo del animal ¿Dónde estamos? Eh, oh A esta pingüinita Vamos a ver Vamos a preguntarle Sí, querías algo Ajá Así que te dedicas a diseñar Casas de vacaciones Interesante La verdad es que he estado pensando En construirme una segunda casa Un pequeño refugio Para descansar ¿Crees que tú podrías ayudarme? Claro que sí Vamos a ayudarte No te imaginas Qué contenta me pone Tengo muchísimas ideas Vamos No me hagas esperar Vamos Vamos a hacer negocios Hacer negocios Es mi pasión En fin Yo estoy lista Para decidir Los detalles De mi casa nueva Y contentísima Sí Me encantaría Que mi casa de vacaciones Estuviera este estilo A ver El sueño de una Cinefila Ah, ya Ok Tipo cine Vamos a buscar entonces Algo apropiado para ti Ah, sí Me gusta el concepto Ok Vamos a ver Entonces Bah Es un pingüinito Pero el concepto De cine, tíos No sé si sería Lo más obvio Ponerla aquí Pero No sé Tal vez Esté disfrutando Mejor Estar lejos De su casa Y por esa razón No está No le gustaría Regresar otra vez En nieve ¿Verdad? Así que la vamos A dejar Aquí Vamos a dejarla aquí Porque pues Si va Me parece maravilloso Me encanta ver De que eres capaz Uff Eres un tío Ok Vamos entonces Claro que sí Vamos a diseñar Todo Para eso estoy aquí Para eso Estamos aquí Eh, llegamos Qué rápido ¿Para qué hago cortes Si aquí estamos rapidito? Qué sitio más precioso Ahora que lo veo Con mis propios ojos Me gusta más todavía Yo creo que solo voy a hacer Las voces de mis clientes Así que así No veo la hora De que me muestres Tu talento El sueño de una cinéfila A ver entonces Vamos a prepararnos Porque tenemos que Diseñar una hermosa casa Ahorita Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos entonces Eh A poner en ambiente Este lugar Para que Eh, no, no, no Bueno, una lámpara No tiene nada que ver aquí Pero vamos a quitarla después A poner una bocinita Para que se ponga Ah, no, 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 no Esta vamos a poner Esa vamos a poner Eh Veamos 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 Qué más le podemos añadir aquí Una foto Se puede poner en la En la En la En la puerta Vamos a probar entonces A ver, a ver, a ver Qué más tenemos Aquí solo es ropa Ropa, ropa Y una tona Ah, ponemos Eh Veamos qué más podemos poner Por acá afuera Un sillón Un sillón Para descansar ¿Verdad? Bien Bien Vamos entonces A reubicarlas Quiero ver si puedo poner El sillón por acá Vamos a ponerlo Por acá Uy, no, 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 no Aquí lo vamos a poner Vamos a poner la bocina Para acá Uy, no, ahí no Aquí Porque pues sí Va a haber conciertitos Este lo vamos a guardar ¿Cómo era para quitar? Así era También esto Eh, quiero ver si puedo poner su foto aquí No, 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 no No, no se puede, tío No se puede No se puede pegar en la pared Va Qué sad Qué sad Qué sad Qué sad Y esta se puede Yo creo que esta sí se puede No se puede, tío No No, 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 no Eh, bueno Vamos a dejar entonces la fotito De De esta chamaquita Aquí Vamos a dejarla ahí Porque pues sí está cool Y esto Guardemos esto Eh, y no hay nada más interesante Que poner, tíos Eh, para la visita Ah, no, no, no Pongamos la mesita Y vamos a poner Una Qué más tenemos Este es para Esantería de barras No, ese adentro lo vamos a hacer Otras bocinas tenemos acá Vamos a poner la tacita Encimita Para que presiva Un cafecito No, 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 no Un juguito mejor Un juguito Pero vamos a guardar La tacita La tacita La vamos a guardar Vamos a poner No, no, pero primero Vamos a ubicar la mesa Ubicar la mesa por acá No, no, no Un poquito más allá Ahí está Y vamos a poner el juguito El fresquito El fresquito aquí Para que disfrute Bueno Hoy nos vamos a ir adentro Porque ahí es donde tenemos Que reubicar Todas las cosas Que ella quiere hacer En su día libre Ahorita vamos a reubicarlas Para ver qué tal quedan Y vamos a ver Qué dice la clienta Al final Oh, aquí están los paquets Un plasma ¿Y esto qué es? Palomitas Bueno, pero no me gusta No, no me gusta Como queda No me gusta Vamos a ver Vamos a reubicar esto Y lo vamos a poner Centradísimo ¿Verdad? Centradísimo Las palomitas por acá Pero no te vas a sentar En el suelo, tía En serio ¿En serio crees que te voy a poner A que te sientes en el suelo? Oh, tenemos este Tenemos Un mueblecito Para disfrutar Con más amigos La mesita Ya la puse No, no Vamos a poner la mesita Ah, no, no La mesita era esta Es cierto Ya la vamos a quitar Vamos a poner Para adornar con esto Extendería de barras Una bocinita Para ahí El estéreo Veamos Veamos Quiero ver ¿Qué más tenemos? Tenemos cuadros Espérame Vamos a reubicar esto primero Uy, uy Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Vamos a ver Vamos a reubicar esto Lo vamos a poner Agarrarlo pues No lo agarra, tíos No lo agarra What the fuck No lo agarra Está Es ¿Por qué no lo agarra, tíos? Ahí está Ahí está Uy, ya dije yo ¿Por qué no lo agarra? Yo probando Bueno Vamos a ubicar entonces Las bocinitas Donde se va a disipar ahí El sonido El sonido suculento A ti te vamos a poner Por acá Plantilla Plantilla Ahí está Movamos esto para acá Y tú te quedas Por acá No, no cabe No cabe Ni modo No la vamos a dejar centrada Y la vamos a ubicar por acá Con eso vamos a conectarla Para que se escuche también ¿Verdad? Eh Las palomitas Ya sabemos Donde las vamos a poner Y la mesita Por acá Por acá Eh Junto con esta hueita La vamos a poner por acá Y el sillón Para visita ¿Verdad? El sofá El sofá, tíos Y las palomitas Claro está Uy Las palomitas Claro está Que por acá La vamos a dejar Para que estén agarrando, tíos Eh La mesita Por si acaso Ahí quieren poner unas cosas Eh Pero creo que No voy a tener espacio Así que Vamos a hacerlo más para acá Eh Quiero ver Quiero ver Que me falta Ah Un relojito Vamos a poner un reloj El reloj aquí Ya lo vamos a mover Eh Un mapa para saber las películas De Que Que vamos a utilizar Eh Un tablero de corcho Y quiero ver Que más Este era para adornar la puerta Pero No me había fijado Oh Un póster mío Y de un amigo ¿Verdad? Así lo vamos a dejar Pero vamos a reubicar Todo esto Vamos a poner Tu póster Por acá Porque te gustan Tu amiguito Tu amiguita Tu amiguita Y te vamos a poner El tuyo Por acá Para que esté suculento Ahí Veamos Tenemos el reloj ¿Verdad? El reloj Para estar pendiente De la hora Para ver si ya va a terminar La peli Eh Pongamos esto Por el otro lado Ah Lo vamos a ubicar acá Vamos a ver El mapa El mapa El mapa Tío O sea Lo vamos a dejar acá Por si me gusta Hacer viaje ¿Verdad? Por si le gusta Hacer viaje Solo me hace falta El tapiz Que no sé Si se puede poner Tapiz Aquí Yo creo que sí Oh Genial Una que quede De acuerdo No sé Oh Qué bonito Se ve No me gusta Ese Muy palio Oh Ese está Talegón Ese está Talegón El suelo El suelo Oh Me encanta Me encanta Me encanta Tíos Quedó muy bonito Quedó muy suculento Solo miren Miren Quedó muy bonito Muy bonito Me gusta Me gusta Y ahora que me acuerdo Tengo que tomar la foto Quiero ver Tengo que tomar la foto Tíos Para la portada Eh Espérame Es que me estorba Tía Ah Si la puedo desaparecer Bueno Ah La madre No puedo Así 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 ¿Alguna expresión Tíos? ¿Cómo oculto? ¿Cómo oculto? ¿Ocultar leyenda? No Tíos Pero Vamos a poner Indicación Así Vamos a tomar la foto Entonces Ahí está Ahí está Tío Ahí está La foto Excelente Hola amiguita Ya hemos terminado Con tu remodelación Vamos a ver Qué te parece Y me dices La casa está lista Lista Qué alegría Qué alegría Está lista Un trabajo Excelente Somos recios Somos muy Somos muy Geniales Mire Es que quedó Fantástica Quedó muy bien Hecha Fueron a un teatro No sé Pero como ahí está En la parte del cine Quedó genial Quedó genial Me encanta Tíos Me encanta En serio Me gusta como quedó Hasta yo quedé satisfecho Da un abrazo Un abrazo No sabía que podía tomar foto Ya estuvo Ya estuvo Tal vez me piden una foto Del exterior Como la vez pasada No sé cómo agradecerte Todo lo que has hecho Por mí Págame Creo que llegó el momento De ponerme cómoda Y empezar a disfrutar Mis vacaciones Salvo que Se te ofrezca Alguna otra cosa ¿Puedo tomar una foto? Claro que sí Uy claro Toma las fotos Que quieras Surf Pero avísame Cuando termines Debemos respetar Las formalidades Ok Vamos a tomar la foto Entonces Este Ella dice que quiere una foto Así que te vamos a reubicar En el cine Y Vamos a ver cómo queda Voy a ver si te puedo tomar La foto De este lado Así Para que estés Todo chido Todo alegre tíos Quiero ver Ajá Así Ok Así la vamos a tomar Porque si no Se nos mueve La tía esa Vale Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Va tía Ya estuvo No puedo hablar con ella Así No no se puede No 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 Así Hola amiguita Ya estuvo Sigue por aquí Veo que no tienes apuro En irte Dime Que querías Querías algo Vuelvo a la agencia Una vez más Un millón de gracias Adiós Aunque no tome la foto Del exterior Tío La cagué Tengo que regresar De nuevo Porque la verdad No tome la foto Exterior Y necesitaba hacerlo Pues aquí estamos ¿Qué pasa? Está limpiando Sí la verdad Todo apenado El tío Ah ya Excelente Has hecho un buen trabajo Es muy bueno Muy bueno el trabajo Claro Mínimo Tenía que hacer Un excelente trabajo Ahora Sí Estoy orgullosísimo Por ese trabajo Uff Seis mil Me dio Seis mil Gracias tía Después me compraré Mi 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 Nintendo Switch Aquí en el juego Bien Otra cosa terminada Interrumpes el trabajo Por hoy ¿Y prefieres seguir trabajando? No Ya terminé Ya terminé Pero otro Otro ratito Voy a grabar Así que no se preocupen Vamos a subir un video Pero mira las cosas Pero mira las cosas que hay aquí Ve Joder Hay muchas cosas ¿Cuánto cuesta esto? No 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 lo vamos a guardar Tal vez podamos comprar Alguna casita por acá Porque la verdad No sé exactamente ¿Qué tantas cosas se pueden hacer acá? Por eso lo iremos descubriendo poco a poco Si porque veo que hay muchas cosas aquí por ver Y pues Ya nada Creo que eso sería todo Vamos a seguir entonces Los videos normales así No lo voy a hacer tan largo Porque O sea Vamos a hacer como misiones Chiquitas Y este es un robot What Bueno La sorpresa que podemos encontrar por acá ¿Verdad? Y bueno ya nada Entonces Nos vemos en la siguiente parte Si Se está poniendo muy bonito esto Se está poniendo muy interesante Y vamos a ver que tal entonces En la parte número 3 Vamos a seguir haciendo trabajos En este DLC De Happy Home ¿Cómo era? Happy Home Paradise Ahí está Si Así que nos vemos amigos Cuídense Hasta la próxima Chao Chao